Música 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 Sé que me provocas y te ríes a mi costa Pero no lo puedo evitar Cuando te pones esa falta corta Creo que los ojos se me van a saltar Me estoy agotando, pues estoy pensando Todo el día en tu manera de andar Cuando caminas y pasas por un lado Y llevas raso y me haces pasar Y yo no sé, yo no sé qué hacer Para olvidar esa manera de andar Música La sangre corre por mis venas Mucho más rápido de lo normal Tarde o temprano me la voy a estallar Me vuelve loco con manera de andar Y yo no sé Yo no sé, yo no sé qué hacer Para olvidar esa manera de andar Esa manera de andar Esa manera de andar Esa manera de andar No sé, yo no sé, yo no sé